Gobierno Petro dará subsidio de vivienda a venezolanos más alto que a colombianos. El Gobierno Nacional anunció la entrega de un subsidio de hasta 522 mil pesos para muchos migrantes venezolanos, superando el monto a la asignación que reciben muchos colombianos, lo cual no alcanza siquiera los 500 mil pesos. El Fondo Nacional de Vivienda generó sorpresa al anunciar un polémico subsidio en Colombia, específicamente destinado a migrantes venezolanos. Este subsidio de arriendo proporcionará mensualmente la suma de 522 mil pesos a los ciudadanos venezolanos con el objetivo de facilitarles el acceso a la vivienda en el país. La particularidad que ha causado asombro radica en que tanto la renta ciudadana como la renta joven, subsidios dirigidos a los colombianos, en el escenario más favorable apenas alcanza cobertura de 500 mil pesos al mes. Según el Gobierno, la transferencia de fondos se realizará directamente al propietario del inmueble que esté siendo arrendado por migrantes venezolanos. Un comunicado emitido por el Fondo Nacional de Vivienda señaló que los contratos de arrendamiento deberán ser suscritos o modificados con los propietarios de las viviendas que hagan parte del programa de arrendamiento, a quienes se les consignará directamente el subsidio. A continuación se detallan los requisitos que deben cumplir los migrantes venezolanos para acceder a este subsidio. 1. La vivienda debe encontrarse en Bogotá. 2. No poseer vivienda propia en Colombia. 3. Percibir ingresos equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 4. No haber sido beneficiario previamente de este subsidio o de cobertura de tasas de interés. 5. Disponer un contrato de arrendamiento de vivienda con un plazo máximo de 12 meses.